Se ha tildado a Cruise como narcisista controlador y ahora incluso poco talentoso. Muchos personajes importantes de Hollywood quisieran que se retirara de una vez. ¿Es este un caso de celos que vuelve cruel a Hollywood? ¿O el éxito de Cruise afectó mucho, mucho su cabeza? De quienes odian a Tom, la mayoría lo acusa de tener un ego inflado. Es menos común escucharlos decir que no tiene talento. Pero ahora eso también está en la lista de contras. El ganador del Oscar y exboxeador dio a entender que Cruise solo sabe un truco. Rook dijo... Las personas que trabajaron con Tom dicen que el problema es el enorme ego que tiene. Como Brad Pitt, su coprotagonista en entrevista con el vampiro. Al parecer, Pitt dijo que Cruise le pareció arrogante e irritante. Llegó un momento en la filmación en que comencé a tenerle rencor. Había una competencia latente que obstruía cualquier conversación real. Tengamos en cuenta que a Brad tampoco le gustaba el entorno frío y oscuro de la película. Pero esa fue la última vez que trabajaron juntos. Las fuentes insinúan que Pitt y Cruise todavía evitan cruzarse. Dos años antes ocurrió una desagradable situación en el set de Misión Imposible 2. La actriz Tanduan Newton describió su experiencia con Tom como una pesadilla. Dijo que era un sabelotodo que dominaba a los demás. Tom es una persona dominante. Creo que tiene esta idea de que solo él puede hacer las cosas de la mejor manera. Luego, Newton se negó a hacer comentarios sobre lo que dijo. Y los opositores de Tom interpretaron su silencio como indicio de que le teme a Tom. La cuestión es que Cruise tiene algunos problemas de ira. Analicemos un incidente reciente. Por ejemplo, Misión Imposible comenzó a filmarse en la pandemia de COVID-19. Y cuando Tom vio a dos integrantes del equipo muy cerca uno del otro, enloqueció. Se puso furioso por completo. Se filtraron audios de su ataque de furia. No estamos cerrando este video. No quiero verlo de nuevo. Nunca. Y si no lo haces, estás en fuego. El propio Tom no expresó mucho remordimiento por su explosión de gritos. Dije lo que dije. Fue todo lo que mencionó sobre eso. Los escépticos dijeron que la persona que filtró el audio seguro perdió su trabajo. Esto es consistente con otras historias sobre el mal comportamiento de Cruise. Como aquella entrevista que dio para 60 Minutos Australia, el periodista preguntó a Tom si su exesposa, Nicole Kidman, era el amor de su vida. En lugar de negarse a responder, Cruise perdió la calma. En otra ocasión, Tom se enfureció con un bromista que lo roció con agua. El incidente ocurrió mientras promocionaba la Guerra de los Mundos, y en lugar de dejarlo pasar, Tom se exasperó. Y eso no es todo. Cruise tiene otra debilidad, sus opiniones no solicitadas. Es probable que sus convicciones religiosas influyan en sus ideas controversiales, pero la gente no lo odiaría tanto si las guardara para sí mismo. En cambio, Tom afirma que es un experto en áreas que no le incumben. Y su franqueza lo ha metido en líos más de una vez. Al parecer, Cruise hizo enojar al legendario Steven Spielberg. Trabajaron juntos en la Guerra de los Mundos, y todo marchaba bien. Tom estropeó una aparición promocional para la película. Despotricó contra el uso de medicina en niños imperactivos, y Spielberg no se impresionó. No han vuelto a trabajar juntos desde entonces. Y si los rumores son ciertos, Spielberg ya no tiene tiempo para Tom y sus dramas. Esa no fue la última vez que Cruise se metió en los asuntos de los demás. Criticó públicamente a Brooke Shields por tomar medicación para su depresión posparto. El Dr. Cruise dijo que las vitaminas y el ejercicio hubieran funcionado mejor. Shields dijo que Tom debería limitarse a salvar el mundo de los alienígenas y dejar en paz a las mujeres que atravesaron un parto, si tan solo Cruise hubiera dejado allí el asunto. Pero no, cuando apareció luego en Today, estuvo empecinado en expresar su opinión. La psiquiatría es una pseudo-sciencia. No hay una cosa como una imbalanza química. Las payasadas fuera de cámara de Tom se volvieron mayormente graciosas, pero la gente comenzó a dudar de su cordura después del incidente del sofá. En ese entonces, Cruise seguía muy enamorado de Katie Holmes. Y en una aparición de Oprah Show, no pudo contener sus sentimientos, y comenzó a saltar varias veces en el sofá para expresar su amor por Katie. El comportamiento impredecible de Cruise preocupó a todos. Un año después, Paramount Pictures rescindió el contrato laboral de 14 años de Tom. Sus entrevistas erráticas fueron motivo de preocupación en relación con las repercusiones de Misión Imposible. El comportamiento alarmante de Cruise también afectó a su vida amorosa, como su divorcio de su tercera esposa, Katie Holmes. Finalizó con una espantosa batalla por la custodia de su hija Suri, que ganó Holmes. Katie no solo se cansó de que Tom le dijera qué ropa usar o a quién frecuentar, también se dio cuenta de que las creencias fanáticas de Cruise eran peligrosas para Suri. Los reportajes indican que la actriz no quería que la iglesia le lavara el cerebro a Suri. Así que luego de seis años, Katie decidió terminar ese matrimonio rápido. La reputación de Tom como controlador comenzó mucho antes de casarse con Holmes. Años antes, los espectadores lo odiaron por lo que le hizo a su segunda esposa, Nicole Kidman. Luego de 11 años de una vida familiar, Tom la tomó por sorpresa al pedirle el divorcio. También se decía que Cruise tuvo una relación con Penélope Cruz mientras estaba con Nicole. La percepción del público es que Kidman esquivó una bala, porque cuando estaban juntos, los problemas de control de Tom no eran un secreto. Para empezar, Nicole no podía usar tacones altos para no dañar el ego frágil de Tom, y debía cuidar sus palabras. Luego de separarse, Kidman dio a entender que debía vivir bajo la sombra de su exesposo. Íbamos a los Oscars y pensaba, estoy aquí para apoyarlo. Sentía que mi deber era ponerme un bello vestido y ser observada, pero no escuchada. La decisión abrupta de Tom de dejar a Nicole supuestamente fue impulsada por sus convicciones religiosas. Lo más alarmante, al parecer, Cruise intervino el teléfono de Kidman mientras atravesaban el divorcio. De todas maneras, la separación fue un gran alivio para Nicole, y estas imágenes no tienen precio. Parece que muchas celebridades tienen buenos motivos para detestar a Tom, pero por cada enemigo, Tom tiene a alguien que dice, Es un sujeto muy amable, como Val Kilmer, el rival de Tom en la ficción original de Top Gun en Maverick. Por aquellos tiempos, los actores también tuvieron una relación tensa en la vida real. Sin embargo, luego Kilmer admitió que la rivalidad fue generada a propósito. Solo buscaba que la actuación fuera más realista. Así que cuando Val supo que se realizaría una secuela de Top Gun, quiso formar parte otra vez. El único problema fue que, luego de su lucha de siete años contra el cáncer, Kilmer perdió la voz. Pero no se imaginaba que Cruz había estado trabajando detrás de escena para sumarlo al equipo. Tom insistió en que solo aceptaría actuar en Top Gun 2 si Val también lo hacía. Y encontraron la manera de traer de regreso a Kilmer. De no ser por Cruz, probablemente no hubiera tenido la oportunidad. Val no es el único que ve el lado amable de Tom. Muchos internautas han compartido sus experiencias personales con Cruz. Mencionaron que no tienen convenientes en firmar autógrafos o charlar con el público. Otros seguidores de Cruz agregan que nadie trabaja más que él en la industria. En efecto, Cruz siempre se ha tomado la actuación y dirección muy seriamente. Es un perfeccionista y espera la misma dedicación de su equipo. Y seguramente por eso se enfurece cuando algo no sale como debería. Pero en un punto del camino, Tom olvidó que ya lo logró. Es uno de los actores mejor pagados de la industria. Pero, ¿tú qué crees? ¿Cruz se merece ser odiado en Hollywood y en todos lados? ¿O solo es el sujeto más incomprendido en el mundo del espectáculo?